Los llevo al agua Vean que aquí hayan más barriles Si les he visto Es aprovechado eso La persona está sentada sobre lo que era otra persona Y han desplegado atentos a esto Una fuerza de élite de los submarines Para expulsar a esos cabrones espectaculares de cuesta ciudad ¡Esperar cambios! ¡Es hombres! Bueno, eso explica por qué dejaron de contestar Esperaba ¡Ah, da igual! Bajas de guerra Todos realizamos sacrificios Mira a ver si encuentra su equipo de detección Podría darnos un adelanto de dónde vamos a meternos Destruir Agarrarse del borde Debate de ser humano o de munición Vamos a ver qué hay por allá Ahí hay algo No sé por qué cambia de arma Yo no que sea eso le pegue Creo que ha muerto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mitchell Riggs Aparte de Tara Stricland El mejor que he tenido Por el aspecto de la señal que recibo de ti El bucle de la espora está ejecutándose casi a nivel latente Destruye el conducto de la espora Hacia el asilo de la espora Esta es cara Como sería X-43 Mike A ver, hasta que se ha puesto de munición Aquí hay Lo que tengo en lo máximo Ven A faltan menos Esto fue que maté Esto estaba grande Vení aquí Vení aquí ¡Gracias! excelente bien ahora hay que meterte en la estructura central según los planos que a riffs y su equipo consiguieron transmitir sugeriría que intentaras volar uno de esos sellos y usar el desgarramiento para él busca puntos débiles en la estructura como hay armas ok destruyó el conducto de espora salir aquí hay otra planquear ostras este es tan negro a ver yo no quiero esto quiero cambiar de arma esto va a estar complicado gente ahí no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 parece que funciona, pero tendrás que repetir el procedimiento con los otros radios, debería llevar el sistema a presión máxima. los otros blanquear salida ok, hay munición estoy pensando que esta escopeta es malísima, como escopeta no le cabe nada de munición el cargador ampliado, no se como no puedo aumentar el cargador bueno ya cambiaremos esta arma habrá más munición granadas usamos un par de granadas esta está muy llena al máximo llena de munición los cartuchos de escopeta esto es por donde por acá no 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 que les está pasando no 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 vaya amigo no 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 eso está vivo perfecto en la cabeza excelente en la cabeza hay que llegar a este amigo el 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 ¡Gracias! ¿Qué se hizo el compi? No sé si es uno de los grandes o uno de los pequeños Ok, hay uno Vamos a hacer que se digne a mirarnos Salió uno de los más grandes Se cayó ¿No ha caído? No sé por qué todos se han reunido ahí Tal vez debería ser esto Creo que murieron varios de un solo Hoy ya está vivo No sabe qué está pasando Pues los que aguantan no tienen aim ¿La que decide caerse? ¿Qué quedan en la cabeza? Al parecer no se quiere caer Vaya, no hay más munición aquí Ok ok no he llegado malísima malísima también es ahí a que los puntos se van bien estás sufriendo el efecto deseado pero deberás darte prisa esos idiotas del pentágono se preparan para actuar aquí yo me meto uno los puntos se van no me parece que agarré todos los puntos de los que maté allí han caído por aquí no qué mala onda que los puntos se vayan bueno pues los tenemos 7000 7000 exactos necesito munición de nuestro franco tirador y un par de lanzamisiles también nos vendría bien me acuerdo con lo que yo pensé te ibas a morir amigo con esa explosión dame puntos dame puntos 300 perfecto que me dio más ok ahí hay armas no me ha fijado que hay armas excelente recargamos munición y avanzamos hay un 3 cápsulas de enemigos bueno quizás con esas cápsulas llegamos a nuestro siguiente mejora acá hay más munición no 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 A ver amigo, venía acá. No te va a pasar nada. Ostras. Estoy a tirar un rayo. A ver. Me ha empujado. He caído quien sabe para dónde. A ver dónde estoy. Dónde quedé. Ok, esto fue. En esta pelea. No quería esta arma. Quería esta. Vamos. Ok. La munición estaba por acá Granadas Lo malo de esta arma es que recarga muy lento Pero es muy fuerte Usa mucho daño Ok, listo No me esperaba a morir Porque el sujeto me empujó Hacia mi muerte inminente Pero aquí fue que me caí A ver ¿Dónde fue que caí? Caí por allá La verdad es que está muy alto Ok, este punto alto me sirve La verdad es que funcionalidad es que uno se asomase Ok, ahí que bueno Vamos a ver que hay por aquí ¿Qué hay? ¿Qué hacen? A ver si encuentro algo A ver si hay que hacer Esa soma, a ver que fue eso Pues no No quieren Ahí está No, no, no Quiere empujar Quiere empujar O no ¿Qué hay que hacer? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esto me da muchos puntos. ¡Suscríbete!